Hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lastime el corazón Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer, regálate el momento Hoy pude ver quién soy, conocerme más Hoy el veneno encontró su remedio Hoy me doy el perdón si me lastime el corazón Hoy vale más despertar que soñar en este juego Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy que es tiempo de ser luz Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre si reviento Que se esparza en el viento el amor Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Hoy la pelea que doy es quererme más Hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lastime el corazón Hoy no quiero lo que me hace mal Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo